Familia Dorada En días pasados, la lluvia no dio tregua en el norte y centro de Sinaloa. Ya azotó cientos de comunidades y colonias, afectando a miles de familias sinaloenses, quienes viven la tragedia de haber perdido sus patrimonios e incluso, y muy dolorosamente, algún ser querido. Unas horas te bastaron, Sinaloense, para demostrar tu grandeza y que en medio de la tragedia siempre se puede asomar la esperanza de un mejor mañana. Familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, conocidos y desconocidos, todos con un mismo objetivo, apoyar a quienes más lo necesitan. Los centros de acopio, brigadas de rescate, de comidas y de limpieza, se organizaron en solo unas horas. Cualquier lugar era bueno para recibir donativos, desde una escuela, alguna avenida principal, el estacionamiento de un restaurante, la explanada de algún estadio, hasta la cochera de alguna casa. No había ayuda pequeña, una o cien latas de atún, un paquete de pañales o cincuenta litros de cloro, tu camioneta, algún jeep, hasta un trailer, un par de manos y quince minutos o un día entero de tu tiempo. Todo ha ido sumando. En esta primera y crítica etapa de ayuda, ciudadanos y autoridades hemos sabido sacar lo mejor de este Sinaloa diferente. El que lucha, que ayuda, que se entrega, que se solidariza con lo mucho o con lo poco que tiene. El sinaloense de sonrisa franca y corazón dorado, que con una palmada o un buen abrazo, hace sentir mejor a su hermano en desgracia. Querido hermano sinaloense, no estás solo y seguiremos de pie por ti y por los tuyos, con la plena confianza que el tiempo te permitirá sonreírle de nuevo a la vida. Porque somos un Sinaloa diferente, unidos por Sinaloa.